Música Ok amigos exploradores, en este día los hemos traído hacia una playa muy bonita Nos bajamos en ese camión que ven ahí Y ya les voy a estar mostrando donde se toma ese camión para llegar a una playa que no muchos conocen Se llama Playa Esmeralda Como pueden ver entran por aquí Dan vuelta a la izquierda Y ahí donde ven esos tubos Allí vamos a bajar Dicen que es una playa muy bonita Privadita Y vamos a ver donde se encuentra Creo que es de aquel lado de allá Vamos a ver Miren amigos esta es la entrada Nomás que está resbaloso Tenemos que bajar con cuidado Pero así se mira este lugar Y es playa pública Aquí hay condominios O un hotel No sé que es por aquí Pero esta playa no mucha gente la conoce Híjole Híjole Aquí baja esta está un oxo y la calle vadillo y ahí salen los camiones amigos que lo lleva a recorrer varias playas de aquí de puerto vallarta ya estamos llegando amigos y así se ve esta bonita playa amigos es hacia este lado y me queda hacia su mano izquierda amigos y subir por aquí y esto no los puede usar porque es exclusivo para los condominios también los que miraron de aquel lado pero es playa pública completamente y allá está la playita está pequeño pero está muy bonito acá es el área pública amigos qué bonito muy bonito el color del agua nada más que aquí pues tiene que traerse su equipo de playa amigos pero si se viene temprano pues puede hallar sombra por allá o atrás de la barba bastante sombra muy bueno amigos aquí también pueden rentar esa banana aquí los recogen y déjenme les enseño el agua como están muy bonitos como una alberquita el agua está tibia porque no está haciendo mucha calor está más a unos 80 grados pero me imagino que cuando está haciendo mucho calor 90 grados y queda mucha humedad así se ha de poner calientita allá donde andábamos en Mismaloya y en y el agua estaba calientito amigos aquí está tibia muy agradable mire la color del agua esta mesela es好的 Miren amigos, se puede mirar hacia abajo, más clarito hasta el agua, y esta es que está filando, mucha gente no conoce esta playa. ¡Suscríbete al canal! Son como unos 15 minutos de Malecón, más o menos, hasta este lugar. Por allá puede mirar Puerto Vallarta de aquel lado. ¡Suscríbete al canal! Pues bien amigos exploradores, esta es una de las playas escondidas aquí en Puerto Vallarta. Ya nos vamos a despedir desde este lugar. La playa Esmeralda. Vamos hacia la carretera para tomar el camioncito. Nos va a llevar de regreso amigos. Estos condominios, como un punto de referencia, cuando vienen en el camión le pueden decir al chofer que los baje aquí en los condominios Sierra del Mar. Así se llaman estos condominios, ¿verdad? Aquí están, miren. Sierra del Mar. ¡Suscríbete al canal! 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 Y aquí ya vamos de regreso. Esta es la parte más complicada aquí. Este callejón en medio de estos condominios. Y aquí venimos saliendo amigos. Esto es como un rillito aquí. Playa Esmeralda. Así es como van a saber por dónde bajar porque dice entrada a la playa. Y ya nomás se van por ahí abajo, amigos. Y ahorita vamos a cruzar la carretera. Y ahí estaremos esperando el camión que nos va a llevar de regreso. Ok, amigos. Así es como se ve aquí el lugar. Playa Esmeralda. No siganle al chofer y aquí los va a bajar. Ok, amigos. Los esperamos en nuestra próxima aventura. Explorando con los Sánchez. ¡Suscríbete al canal si no lo ha hecho! Denos un like. Y los esperamos, amigos. Y son diez pesitos, amigos. Para que no se los chamaquien con los tours. Usted lo puede hacer solo, amigos. Ok, amigos. Aquí es donde van a agarrar el camión. Que los va a llevar a todas las playitas. Como de referencia tenemos el Oxxo que está ahí. Y estos son los camiones que le van a cobrar diez pesitos. Basilio Vadillas, esa esquina. Y esta es la calle Constitución. Y les dejo ese número de referencia. 363. Si lo pueden mirar ahí. 363. Y calle Constitución, amigos. Basilio Vadillas. Y calle Constitución. Y esos son los camioncitos. Ok, amigos. Ahora sí, nos despedimos. Los esperamos en el próximo video. Denos un like. Suscríbase al canal si no lo ha hecho. Y los esperamos en el próximo video. Explorando con los Sánchez. Un saludo. No. No.